Sí, esto es lo que publica el INDEC, ¿no? Fue a final del 2018, y bueno, hace unas encuestas en las principales ciudades, ¿no? De cada provincia, acá obviamente la ciudad capital, y así mide un poco cómo está el nivel de pobreza medido por ingresos, ¿no? Para que la gente tenga una idea, más o menos se calcula que en diciembre del 2018, 126 mil pesos, más o menos una familia de cuatro personas, para no ser pobre, ¿no? Bueno, estos datos te muestran que La Rioja, en esa situación, está por ahí un poco mejor que Catamarca, que Santiago del Estero, que Salta, que no hay las famosas, por ahí, villas más pobres, con más población, entonces te mide un poco que dio esta encuesta que era un 30,5% del porcentaje de la población de la ciudad capital que está bajo ese índice, ¿no? Y, por ejemplo, para que tenga una comparación, Catamarca está en un 35%, o sea, tiene un 5% más de pobres que La Rioja. Esto medido en términos de ingresos, ¿no? Es decir, es una encuesta, hay que aclararlo, no son datos muy ciertos, si no te marcan por una tendencia. Bien. Que, bueno, esto cuando uno lo camina a La Rioja se da cuenta que no hay villas miserias como hay en otras ciudades, ¿no? Claro. Y, bueno, esto refleja un poco esa información. Bien. Si hablamos del 30,5%, ¿no? ¿De cuánto podemos estimar una población aproximada que esté en este nivel de pobreza, Ariel? Sí, sí. Da más o menos, pues la población tiene La Rioja, sería cerca de 65.000 personas las que estarían bajo esta línea de pobreza, y también te marca que, o sea, no llegan a cubrir los gastos mínimos, ¿no? Estamos hablando de alimento, movilidad, y, bueno, todos los gastos que tiene una familia. Gracias. 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 Gracias.